Vámonos a lo que decidió hoy el Banco de México, una decisión de la Junta de Gobierno que había mucha expectativa por saber por qué se optaba en este esquema de las tasas de interés. Bueno, el Banco de México recortó la tasa de interés por primera vez desde el año 2014, con cuatro votos a favor y uno en contra. La Junta de Gobierno del Banco Central bajó la tasa en 25 puntos base, la dejó en 8%. Todavía son tasas de interés altas las que tenemos en México, pero ya le hicieron este recorte. De esta forma México se une a la ola de países que han tomado la misma decisión en un intento por reactivar su economía. ¿Qué significa esta tasa más baja, esta decisión del Banco de México y cómo nos afecta o nos beneficia a los ciudadanos y sobre todo a la economía del país? Para hablarnos de este tema esta noche, además de Mario Maldonado, nuestro analista de Cabacera en temas financieros. Bienvenido, Mario. Buenas noches, Salvador. Nos acompaña también en el estudio el doctor Arturo Huerta González. Él es tutor de la maestría y doctorado en el programa de posgrado de economía en la UNAM. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por dónde comenzamos? ¿Positiva la decisión del Banco de México? Mira, lógico que es positiva, porque lo que está frenando la actividad económica en el país son los fuertes recortes presupuestales, el hecho de que el gobierno esté gastando menos de lo que recauda. Esto ha contraído la demanda, ha contraído la actividad económica y a ello se le suma la alta tasa de interés con la cual el Banco de México ha venido trabajando. Por mandato constitucional, el objetivo del Banco de México es bajar la inflación y lo hace a través de su único instrumento que es la tasa de interés. Pero cuesta mucho bajar la inflación a través de alta tasa de interés. El mismo presidente de la República se vanagloria de que tenemos un peso fuerte. ¿Y por qué tenemos un peso fuerte? Porque esa alta tasa de interés te atrae capitales. En Estados Unidos la tasa de interés ahora es 2.25, en Europa es negativa, en Alemania la tiene en menos 0.4, en Japón también es negativa. Y entonces eso atrae capitales, tomando en cuenta la alta tasa de interés que México ofrece. Entonces al aumentar la entrada de dólares te abaranta el precio del dólar y por lo tanto se fortalece el peso y eso te baja competitividad. Entonces ¿qué está haciendo China frente a los aranceles? Está devaluando. El euro se está devaluando. El Reino Unido también devaluó su moneda para mejorar competitividad. Y acá se prioriza el peso fuerte para abaratar el dólar, abaratar las importaciones y reducir la inflación. Entonces eso nos lleva a menor crecimiento. Fíjate, la tasa de interés en Chile la bajaron de 3 a 2.5, en Brasil de 6.5 a 6. Y nosotros la bajamos de 8.25 a 8, no es nada. Apenas un cuarto de punto. No es nada, o sea, eso no te va a impactar para nada en el bolsillo de las empresas o de las familias. O sea, la tasa de interés de las tarjetas de crédito, ¿cuántos? A 40. Entonces te la va a bajar el banco a 39.75. ¿Te ayudan algo en absoluto? En nada. Ahora, se esperaba esto, Mario, pero como dices, doctor, es todavía un paso muy menor. ¿Podríamos llegar a bajar más las tasas en el mes de septiembre que hay nueva reunión del Banco de México? Pues eso está por verse. Yo creo que la Junta de Gobierno del Banco Central sí se vio presionado, obviamente, por lo que está pasando con los bancos centrales a nivel mundial. Más de 20 bancos centrales han recortado la tasa de interés. Lo hizo la Reserva Federal en su última decisión de política monetaria de Estados Unidos. Entonces hay cierta presión también de lo que, digamos, de la política monetaria que están siguiendo los bancos centrales en el mundo. Y yo diría que incluso está el ingrediente del gobierno actual del presidente López Obrador, que de alguna manera ha sugerido que deberían bajarse las tasas para impulsar la economía. Obviamente, el Banco de México es autónomo, independiente y tiene su mandato central, que es la estabilidad de los precios, controlar la inflación, no el crecimiento económico. Sin embargo, este cuarto de punto que recortaron, efectivamente, como dice el doctor, yo creo que no le va a pegar a la economía real. O sea, es muy poco para que se... Para mover la economía. O incentivar, quizá yo lo vería como un mensaje de que probablemente comienza a relajarse la política monetaria y eso eventualmente es un mensaje también para la inversión privada, para la inversión extranjera, de que las cosas en la economía van a empezar un poco a dinamizarse y, bueno, pues ellos van a poder invertir quizá a tasas eventualmente más baratas, ¿no? Es decir, tomar créditos, tomar ciertos riesgos para poder invertir. Yo lo veo más como un mensaje como algo que pueda realmente pegarle a la economía y creo que sí más bien tiene que ver un poco con la competitividad del comercio exterior y el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que yo creo que hasta ahora, con estas altas tasas de interés que se vienen pagando, pues estaba, digamos, un poco artificialmente sostenido, o sea, el peso fortachón, entre comillas, por las altas tasas que paga México con respecto al mundo. No es el país, el tercer país que paga las tasas más altas después de Turquía y Argentina, si no me equivoco, a los tenedores de la deuda gubernamental, a los inversionistas. Ahora, ¿por qué hay esta tentación siempre de los políticos, sobre todo de los gobiernos, de tener un peso fuerte? Como que es un tema en el que basan mucho la idea de si van bien o van mal en la economía, ¿no? Le dan un carácter de mucha, demasiada importancia a tener una moneda fuerte. Mira, eso es para estar en bien con el sector financiero. ¿A quién le interesa la estabilidad de la moneda o el peso fuerte? Al que controla la moneda, que es el sector financiero. Ahí ve todas las ganancias de la banca, las ganancias de las Afores, ¿no? Justo por ese peso fuerte. Pero el sector productivo... Le afecta. Le afecta, ¿no? Porque esa altra tasa de interés le encarece el crédito. Oye, o sea, ¿a cuánto paga una empresa el crédito empresarial? O sea, 15, 20%. Y la actividad económica está en 0.1. Tu ingreso no está creciendo, entonces, ¿cómo vas a pagar la altra tasa de interés? Entonces, de ahí que no pides crédito para invertir, porque ¿cómo vas a pagar ese crédito? Entonces, la cuestión es que ese peso fuerte en favor del sector financiero te frena la actividad económica. Tiene que la economía no crece. La fortaleza de una economía no le da su moneda. La fortaleza de una economía le da su crecimiento de capacidad productiva, su crecimiento de generación de empleo, su crecimiento de empleo y de la población, cosa que no tenemos. ¿Cuánto tendría, en cuánto tendría que quedar la tasa de interés, si es que hubiera otra revisión a la baja en septiembre, para que habláramos de, pues, ahora sí se va a incentivar la economía? Pues, es difícil decirlo, pero algunos de los estimados en el mercado, algunos consensos que han hecho entre analistas, dicen que probablemente, o eso decían antes de que se desatar esta guerra comercial más fuerte entre Estados Unidos y China, que incluso podría escalar, hacer una guerra, cambiar y eventualmente, o este fantasma de la recesión que vuelve a caer sobre la economía mundial, lo que está pasando en la Unión Europea, con su principal economía alemán. Y, en fin, hay muchos factores que se están descomponiendo, creo que más rápido de lo que se pensaba. Pero, pues, se dice que hasta un punto, al menos, hacia el final del año, en el resto de las decisiones de política monetaria, para que quede la tasa cerca del 7.25. Yo creo que es un escenario ya muy complicado. Quizá no en septiembre, en la siguiente decisión de política monetaria, podrían recortar el otro cuarto de punto, o 25 puntos base a la tasa, que quedaría, yo creo que es el final del año, en 8%. Y no sería tampoco, a mi parecer, no generaría un efecto tan importante en la economía, en la economía real, es decir, reactivar el crecimiento económico. Con respecto a eso, mira, Estados Unidos, en principio, mantiene una tasa de interés por debajo del crecimiento de la actividad económica. Te está creciendo 3.1 el primer trimestre, el segundo 2.1, la tasa de interés la bajaron de 2.5 a 2.25. Porque tú no puedes pagar una alta tasa de interés si está por arriba de tu ingreso, del crecimiento de tu ingreso. Entonces, si tú me dices cuál debería ser la tasa de interés, oye, si la economía está en 0.1, pues yo pondría la tasa de interés en 0.1. Así es, ese nivel. Entonces, te dicen, ah, es que el capital se te va. No, lo que tú tienes que decirle al capital, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer condiciones de crecimiento para que inviertas en el sector industrial y en el sector agrícola. Te voy a ofrecer condiciones de rentabilidad en el sector industrial y en el sector agrícola para que inviertas ahí. Porque esa rentabilidad de 8%, pues el capital se va a comprar deuda pública, se va a lo financiero. Entonces, ahí seguimos en crecimiento. Claro, y lo dice hoy el Banco de México en los razonamientos para determinar esta muy leve baja. Habla ya de temas de economía en desaceleración, de riesgos de recesión, de los factores externos, en fin. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. Por lo pronto, agradecemos la explicación que nos da el doctor Arturo Huerta González, tutor de la maestría y doctorado del programa de posgrado en Economía de la UNAM. Gracias, doctor. Al contrario. Yo pienso que debe haber un debate nacional con respecto a esto. Sobre este tema. Debería ampliarse el debate. Mario Maldonado, como siempre. Gracias, Salvador. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a los dos.